Hola, ¿qué tal? Aquí estoy de nuevo. Este es el primer contenido que grabo expresamente para el podcast Una Vida Fabulosamente Realista y hoy quiero que hablemos de cómo podemos proteger, digamos, nuestra salud mental de todo el contenido que estamos viendo en las redes sociales que muchas veces nos causa miedo, nos causa inseguridad y realmente hasta nos eleva la ansiedad. En mi caso yo soy una persona que siempre estoy combatiendo la ansiedad y soy muy cuidadosa cada vez más del contenido que consumo porque soy muy consciente de que hay muchas cosas ahí que yo no debería estar viéndolas, nadie debería estar viéndolas y me pasó algo el otro día que quiero compartir con ustedes. Yo como influencer de skincare recibo de parte de ustedes un montón de reels que hablan de temas de cuidado de la piel, de estas típicas cosas. Algunas son locuras que son tonterías de estas de mezcla tu base con agua y luego mete polvo y haz lo que sea, pero también me mandan muchas cosas que recomiendan o advertencias, alertas que dan expertos y gente con una bata de dermatólogo que te dice ojo con los protectores solares químicos porque hay un estudio que dice tal cual cual. Normalmente yo veo este contenido que ustedes me mandan por DM normalmente en Instagram, lo abro y enseguida desde que veo las dos primeras palabras ya lo cierro porque no quiero que Instagram, que tiene la manía de si ves un video de estos, luego el feed completo solamente van a ser recomendaciones de este tipo de video, pues intento cerrarlo lo antes posible. Pero el otro día me llegó uno de una querida seguidora de hace años que hemos compartido muchísimas conversaciones vía DM y ella me mandó uno hablando sobre el tema de que si los cosméticos están causando cáncer, si en este caso hablaba de los parabenos y cómo los tumores, se estudiaron tumores de pacientes con tumores en las mamas y que estaban llenos de parabenos y tal, una historia de terror de estas. Y yo les respondí con algo que hasta después me sentí insegura de haberle respondido porque yo soy de estas personas que digo vive y deja vivir. Todo el mundo es libre de consumir el contenido que quiera, pero yo quiero siempre lo mejor para la comunidad y les voy a dar un consejo que no es algo que soy yo diciéndoles no lo hagan porque no, porque dicen no lo hagan, sino que es algo que yo no lo hago y les voy a decir por qué yo no lo hago y por eso quizá ustedes pueden evaluar si tomar esto como un consejo para aplicar en su vida o algo para tomar y dejar y seguir como siempre ustedes eligen. Esta es una democracia, ustedes saben que esta comunidad se basa en eso. Pero el mensaje que yo le dejé, porque realmente en ese momento estaba ya un poco saturada con todos estos videos, el mensaje decir lo siguiente. Deja de ver todas estas cosas, eso es lo que realmente te puede enfermar. Mi consejo es vive sano, usa menos cosas y que tengan esas cosas buenos ingredientes. Come bien, haz ejercicio, prioriza tu paz mental. Esta gente como el señor del video están ahí para destruirla y yo fervientemente lo creo. Ella me respondió y luego yo le puse, yo filtro mucho la información que veo y la gente que sigo por mi propia salud mental. Hay mucha información falsa o manipulada. Hay mucha gente de la industria, químicos, formuladores de productos, reguladores y científicos que sí están compartiendo información imparcial, pero son muy pocos y hay que encontrarlos. Yo haciendo el trabajo que hago, imagínate, me volvería loca. Entonces, hay una serie de personas en las redes, en TikTok, en Instagram, hasta en YouTube. Hay mucha gente que está compartiendo información que no necesariamente yo voy a decir que ellos lo comparten porque tienen una agenda secreta de que quieren causar el miedo, el pánico en los demás o quieren engañar a la gente porque muchas veces la gente se lo cree lo que está compartiendo y no lo hacen, digamos, con maldad. Lo hacen porque se creen ese contenido y lo comparten. Pero muchas veces ese contenido no es real. Es un contenido que está muy editado, muy manipulado y de los estudios. Realmente se está tomando una pequeña parte de lo que puede ser un estudio completo y se toma la parte más alarmista y eso se comparte. ¿Por qué? Porque eso nos da muchos views, eso atrae a mucha gente, hace que nuestros videos se vuelvan virales y además crea un pánico en las personas y tú te vuelves como un referente de una persona que le estás dando luz a esa persona que te está viendo y te está diciendo lo que tienes que usar, lo que no tienes que usar y tú dices, ay, claro, qué bueno que me dijeron eso porque yo era de las que usaba X producto y tal, déjame dejar de usarlo. Entonces, hasta cierto punto yo les digo, no creo que te estén manipulando por maldad mucha gente. Hay gente que sí, que sabe exactamente lo que está compartiendo y por qué lo está compartiendo porque hay sociedades completas que yo creo que están basadas en crear miedo a sus ciudadanos. Dígas el caso de Estados Unidos, que yo creo que es uno de los países en los que la gente vive con más miedo. Es que incluso en los países de Latinoamérica donde hay pandillas súper peligrosas, si hay un índice de criminalidad impresionante y hay muchísima pobreza, muchísima desigualdad, ni siquiera en esos países la gente vive con tanto miedo. Entonces, juegan con eso, juegan con eso. Y muchas veces cuando dicen, por ejemplo, el caso del benceno, hablan como que las marcas están echando benceno en los productos, pero no es así. Realmente es un caso de contaminación de ese ingrediente. Los productos X de un lote o lo que sea, se contaminaron. Y es, por ejemplo, como los casos, los brotes estos de salmonella en la lechuga. No es que le están echando a la lechuga salmonella, es que ha habido un brote, ha habido una contaminación y por eso hay el brote. Entonces, yo les digo sinceramente, bloqueo todo ese tipo de contenido. Si me lo sugiere Instagram, lo quito lo más rápido posible, porque mi feed se llena constantemente de eso. Si yo, con todos mis temas de ansiedad, con mis temas de... porque después del fallecimiento de mi hermana yo quedé con pánico, me da pánico ir al médico. Lo he ido moderando, pero me da pánico ir al médico, que me digan que un resultado salió mal. Pero ni siquiera solo a mí. Cada vez que tengo que llevar a mi mamá al médico, para mí es un proceso. Si mi hermana tiene que ir al médico, si tengo que llevar a Nico, Esteban... Esas preocupaciones que son capaces de apoderarse de tu vida, yo las tengo que mantener todo el tiempo a raya. Imagínense si entonces yo empiezo a recoger miedos de otra gente infundados y empiezo a recoger miedo a los productos que estoy usando, a los hábitos que tengo, a los productos de limpieza de la piel, para el cuerpo, para la cara, el protector solar, el aire que respiro, la madera. Incluso yo vi un video recientemente, recientemente, no lo vi porque quería ver ese video, sino porque una persona que habla desmintiendo todas estas falacias, habló de eso. Y él decía que, o sea, mostraba un video en el que una chica mostraba un recibo del supermercado y decía cómo tus recibos, los tickets que recibes en las tiendas, te pueden estar causando daños de la salud, cáncer y todo ese tipo de cosas. Y básicamente la explicación de la chica era que a través de la tinta que tienen esos recibos, pues tú estás, tu piel la está absorbiendo y eso te está causando enfermedades mortales. Entonces, él explicaba en ese caso que la única forma en la que puedes, digamos, absorber eso es quizá usando, porque en el estudio ese que él hicieron, chequeando la tinta y tal, habían utilizado como alcohol. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, te lavas la mano y te invultas alcohol para higienizar las manos y tocas el recibo, sí es verdad que tu piel puede llegar a absorber algo porque el alcohol ayuda a absorber, pero él dice, es una cantidad mínima que estás absorbiendo. Entonces, lo ideal, él decía, lo ideal es si trabajas como cajera en un supermercado y estás constantemente trabajando con estos tickets, si tienes que, desde que terminas tu trabajo, lavarte tus manos bien y ya está. Entonces, crean todo un miedo ahora hasta los recibos que recibimos cada día constantemente en varios sitios, a la vez nos están creando ese tipo de miedo. Y yo vi un video, hay una persona que yo sigo que es mi persona para desmentir todos estos mitos. Hay varias personas realmente, pero esta persona en concreto es, digamos, que la que yo, cuando veo un video de él, paro todo. Se llama Moskin Lab y les voy a dejar el link. Pero él hizo un video porque a él le atacaban de que él siempre estaba metiéndose con la gente que habla de clean beauty y porque él no está a favor de estas marcas limpias que no usan preservantes y tal y cual. Y él decía que él era tan radical con ese tema porque esos miedos a los cosméticos es como el pasadizo a unos miedos más peligrosos que son los miedos a cualquier tipo de químico, cualquier tipo de tratamiento médico, cualquier tipo de vacuna, cualquier tipo de cosa que te pueda salvar la vida en algún momento. Él decía, hay muchas de estas personas que, y él trabajó en una farmacia, él es toxicólogo, por cierto. Antes de tener su carrera de toxicólogo, él trabajaba en una farmacia y él decía, yo recibía muchos pacientes y le gustaba mucho esa interacción con los pacientes porque es una interacción, digamos, más coloquial, más cercana a la que tiene el paciente con el médico, el que tiene cuando hablas con tu farmacéutico. Y entonces él decía, me gustaba mucho esa interacción y yo tuve la oportunidad de hablar con muchos pacientes que en casos habían dejado sus tratamientos para el cáncer, los habían sustituido por otras vías más naturales, de algunos, digamos, remedios naturales y suplementos que según gente que les habían convencido de que los medicamentos que les suministraban en los hospitales pues no eran la cura para su cáncer. Y también él le tocó ver gente que moría porque no se trataban estas enfermedades. Y yo creo que cada quien tiene que elegir, obviamente es un momento durísimo. Si te dicen tienes una enfermedad, eres tú la única persona que puedes decidir cuál es la vía de tratamiento que quieres elegir y todo el mundo es libre de irse por la ruta natural o la ruta convencional, digamos. Entonces, él decía que esos miedos que te fomentan a los cosméticos, luego en un futuro, si tú te ves en una situación de que tienes una enfermedad de este estilo, puedas rechazar el tratamiento porque te han metido tantas paranoias en la cabeza. Y yo soy fiel creyente de la medicina. Yo por lo menos, y no digo que todo el mundo tiene que hacerlo, ojo, pero yo soy una que si hay un tratamiento voy a tratarlo, voy a probarlo, porque mi meta es sobrevivir a toda costa y voy a hacerlo. O sea, si me toca en algún momento, lo voy a hacer. No tengo ninguna duda. Pero sí es verdad, eso me dejó pensando, que es verdad que algo tan sencillo como el miedo al protector solar puede desarrollar en algo más grande. Yo en particular creo que tenemos cosas más importantes que preocuparnos por el simple hecho de que hoy en día tenemos productos, sobre todo vamos a hablar de cosméticos, pero yo creo que en general tenemos productos más, digamos, seguros que jamás en la historia. Desde luego mucho más seguros que algunos productos que usaban nuestras madres, nuestros abuelos, usaban productos en el pasado que tú lo ves hoy y te horrorizarías. Todos tenemos algún producto que nos viene a la cabeza que era algo normal cuando tu abuela, y hoy está totalmente prohibido, no se puede utilizar y se ha descubierto a base de estudios que puede causar alguna enfermedad o que puede causar, qué sé yo, pérdida de cabello, algunas cosas. Entonces, se ha estudiado, se van estudiando tanto los ingredientes y cómo interactúan con la piel, el cuerpo, los cosméticos y todo eso, que yo creo que eso ha llevado a productos más seguros. Pero como hay más información, sobre todo información falsa en todas partes, y hay muchos pseudo expertos diciéndole las cosas, pues paradójicamente ahora tenemos más miedo a los productos que antes. Porque antes la gente no se cuestionaba, ni miraba una caja y decía ¿Qué hay en este producto? ¿Cuáles son los ingredientes? Nadie. Tú comprabas el producto, te lo untabas y seguías tu vida tan feliz. Digamos que teníamos menos preocupaciones. Y el otro día, una de mis suscriptoras me mandó una foto de un aceite para el cabello que se compró y me dice, Ibe, pero esto tiene un montón de químicos porque tenía en la lista de ingredientes el nombre del aceite y luego tenía otros compuestos químicos como seis de estos que no se pueden mencionar porque no sabemos ni cómo pronunciarlo. Y yo le dije, mira, despreocúpate, eso no pasa nada. Lo que pasa es que ese es un aceite de una marca, este caso me parece que era de Kerastase o L'Oreal Profesional. Es una marca que está hecha para irse a un supermercado, no un supermercado porque no era un producto de supermercado, pero ir a una tienda, un punto de venta y durar ahí un tiempo. Esos otros ingredientes que tenía el aceite eran básicamente preservantes para mantener ese aceite activo, digamos, que te diera los beneficios después de un año de estar quizá en la tienda y también prevenir que ese aceite desarrolle quizá bacterias y también hay ingredientes de estos impronunciables que son para, digamos, mejorar la absorción del producto. A veces sí es producto de cremas en la cara para mejorar la absorción en la piel, para mejorar, digamos, cómo se siente la textura en el producto, en la piel, que ese aceite no se quede en el cabello como un aceite puro que te va a dejar el cuero cabelludo graso, todo eso. Entonces, realmente el producto en sí era el aceite, pero lo demás estaba ahí como, digamos, actores de soporte para el aceite, para que ese aceite cada vez que tú te lo pongas, no importa si es ahora o seis meses después de comprarlo, pues tenga la, digamos, la misma consistencia que te dé el mismo efecto. Y es así, es así. Y en el canal de este chico, en la cuenta de Instagram, hay tantas cosas que, o sea, menos mal que yo lo tengo a él para ver cosas y no tener que abrir videos de estos de miedo, pero él tiene videos sobre una dermatóloga que dice que la vitamina C se degrada en la piel húmeda, es mentira. Habla muchísimo sobre cómo los, es un mito lo de los protectores solares químicos, que de verdad que hay tanta información sobre eso. Él explica bastante bien, también habla de mover productos de skin care de un contenedor a otro y cómo puede afectarlos. Hay un video también que se ha hecho muy viral sobre un, no sé qué será este señor, pero él dice que el agua micelar básicamente es mezclar agua con un chorrito de jabón, de cualquier jabón, y él explica cómo eso es totalmente falso. Y también él habla de estos videos que muestran cómo reacciona un producto en una naranja o cómo se puede limpiar la piel mejor con un cepillo de estos, mostrando una naranja y tal. Y es lo que realmente dicen muchos expertos, tu piel no es una naranja. Podemos ver estos ejemplos y fijarnos y decir, ok, pues mira cómo dejó la naranja esto, limpió todos los puntitos de la naranja, los limpió y tal, pero realmente tu piel no es una naranja. Así es cuando habla, por ejemplo, cuando hablan de estas, ponen estos papelitos que absorben la grasa y se ve como un protector solar es más grasoso que otro, deja como un surco de grasa más grande que el otro. Y él habla de eso claramente. Él dice, no es solamente grasa del producto, eso también puede ser otros ingredientes hidratantes que tiene el producto, no necesariamente es aceite. Entonces, un papel de estos matificantes tampoco es tu piel. Entonces, tu piel no recibe esos aceites o esos hidratantes igual. La piel absorbe mucho más. El papelito de este matificante no absorbe igual que la piel. Entonces, todas esas cosas, cuando la ves dicha de una forma sencilla y realmente sin pretensión de causar miedo ni nada, lo ves y piensas, esto tiene sentido común o no. Y un post que me mandaron de una dermatóloga que lo guardé porque es un ejemplo de cómo personas que tienen, digamos, tenemos un estatus de experto porque pueden hablar de estos temas, utilizan sus plataformas para fomentar un poco esos miedos. Y este post habla sobre la piel grasa. El primer slide es un carrusel, pone, tu piel tiene una enemiga silenciosa, la grasa. Y empieza a explicar por qué no es mejor tener piel grasa, básicamente diciéndonos esa idea que tienen de que lo bueno de tener la piel grasa es que no envejece tanto. Es mentira, quítate esa idea de la cabeza y métete este miedo porque el lenguaje que ella utiliza es lo que me choca. Porque puede ser que todo lo que ella diga tiene razón, pero ella usa un lenguaje que es obviamente provocador para hacer que tú leas ese post, lo guardes, le des follow a ella y lo compartas con todas tus amigas que tienen la piel grasa porque van a quedar alarmadas. Y el lenguaje que ella usa es de este estilo. Uno de los objetivos primordiales para restaurar la salud de la piel es tener en cuenta que la grasa es una mala compañera de la piel y habrá que combatirla desde muchos frentes. Guerra a la grasa. Y yo me digo, realmente la grasa es algo natural de tu piel. Es algo que puede ser molestoso yo lo sé porque yo tengo mi piel mixta en verano súper grasa en el centro y fui a muchos dermatólogos para que me dieran cremas para matificar mi piel. Luego me arrepentí. Pero no le vamos a poner este ahora miedo a la gente a la grasa o no vamos a combatir la grasa que es algo natural. Tú naciste con tu piel grasa. Es así. Dios te hizo así como dicen por ahí. Porque tener la piel grasa no es una enfermedad de la piel. Y eso yo me di cuenta después de mucho tiempo de buscar consultas con dermatólogos. Yo me di cuenta que la piel grasa es otro tipo de piel como la piel normal o la piel seca. Entonces porque tengas la piel grasa no quiere decir que tengas un problema en la piel. Ojo hay personas que tienen una producción excesiva de grasa pero la mayoría de las personas con la que yo hablo que se quejan de la piel grasa incluida yo realmente no tenemos una enfermedad de la piel. Es nuestra piel que produce esa grasa digamos excesiva en muchos casos ni siquiera es excesiva es una grasa normal para una persona con piel grasa pero yo estaba convencida de que eso era un problema una enfermedad yo tenía que tratarlo de alguna forma pero es algo normal normal. Entonces cuando veo dermatólogos que hablan de esta forma de guerra a la grasa me da miedo porque veo a mucha gente haciendo lo que hacía yo y era utilizando productos que quieren quitar de tu piel eso que es natural que es la grasa y entonces básicamente tú estás cambiando tu piel estás cambiándola a base de usar productos que de alguna forma van a afectar tu piel hasta el punto de que dejes de ver esa grasa que es lo natural para ti y eso yo no lo veía así yo lo veía como algo normal para mí matificante todo lo que pueda matificar me vamos todo 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 y yo no digo que no se deban usar productos matificantes lo que yo digo es que no se debe abusar de esto y tenemos que ver la piel grasa como una piel que es como algo que es normal básicamente hay productos para tu tipo de piel hay maquillaje para tu tipo de piel y hay cosas que puedes agregar a tu rutina que van a ayudar a mantener esa raya esa grasa a raya a lo largo del día pero cuando queremos cambiar nuestra piel porque nos meten en la cabeza que tu piel grasa es mala que la grasa es tu enemiga que vamos a declararle la guerra a la grasa pues entonces te están haciendo ver algo que es normal te lo están haciendo ver como algo negativo y mucha gente con bata de doctor pues está compartiendo este tipo de contenido que en principio es inofensivo que tú puedes verlo y no pensar nada de eso pero yo que hablo con tantas mujeres a través de mis sesiones privadas a través de DM si siento digamos la inconformidad que tiene la gente con lo que tiene con su propia piel con su con todo lo que tiene si quieres tenerlo de otras personas si estamos frustrados por eso me lo tomo más en serio por eso y quiero hablarles de esto por eso porque hay muchas cosas que uno las ve a diario en las redes sociales y no les presta atención pero esas cosas quizá a ti no te afecten pero a otra persona sí y yo creo que todo el que está y esto siempre lo digo todo el que está compartiendo contenido en las redes sociales tiene una responsabilidad y mucho más cuando tú eres un médico tú eres un doctor que estás con tu bata de dermatólogo compartiendo información porque realmente la gente se lo toma muy en serio muy en serio y hay mucha gente creando unos miedos infundados que nos están disparando la ansiedad y yo hablo con mucha gente como les dije y la gente tiene miedo a usar una crema hidratante y yo lo que quiero es que ustedes vean las cosas con sentido común que usen su sentido común para evitar evitar que les bombardeen constantemente con contenido que no necesitas tenerlo en tu vida miedos que son infundados no tienes que tener miedo a ir a Sephora y comprar un producto eso no debe ser causa de miedo para nadie para nadie realmente o sea yo lo creo les voy a decir lo que les dije a mi querida suscriptora el mensaje intenten vivir lo mejor posible usen productos con buenos ingredientes si pueden reducir la cantidad de productos mejor menos expuestos digamos están a muchos ingredientes diferentes coman bien intenten ejercitarse vivan en paz no estén pendientes de todo lo que hace el otro de lo que deja de hacer de cómo lo hace de porque realmente tú estás llenándote de ansiedad y esa gente que comparte ese contenido viven de su vida de lo más tranquilo y dicen wow cuánta gente ha respondido a esto la gente está paranoica vamos a darle más miedo todavía porque eso es esas cuentas están explotadas de gente de comentarios de likes de compartir y de tal todo y claro ellos ven eso y digo es como que están empujando un poco el límite eso cuánto más miedo yo puedo causar con contenido manipulado para tener más y más y más engagement más seguidores más videos virales y la gente que sube esos contenidos que tienen millones a veces de suscriptores ya no ven a sus seguidores como gente real entonces no le importa que le están creando miedos a gente real digo esto pero también digo hay gente que realmente le importa y creen en lo que están compartiendo pero ya ahí somos nosotros los que tenemos que discernir pero hay gente que no te ven como una persona real que está detrás de un teléfono consumiendo ese contenido te ven como un número más alguien que le gusta contenido de miedo de estos de mitos falsos y que tal y cual y juegan contigo juegan con esa inseguridad con esa ansiedad con ese pánico que tenemos ahora a todo y hay muchas cosas en esta vida por las que tener ansiedad miedos pánico pero que todos estos temas de los productos de cuidado de la piel incluso los productos para la casa que también tienen mucha controversia usa menos productos para la casa porque realmente si lo piensas es verdad puedes utilizar un limpiador multiuso para todo pero tenemos ahora un limpiador para la junta del baño uno para la puerta de la casa uno para el timbre uno para la cocina uno para tal es verdad que estamos abusando un poco de tantos productos de limpieza porque realmente más que nada porque no se necesitan pero ir al supermercado a comprar un detergente para la ropa no debería ser causa de estrés ni ir a Sephora ni ir a la farmacia y coger un lipstick o un lip gloss porque se te acabó el que tienes entonces piensen en eso y cuiden su salud mental que lo que les preocupe lo que les active las alarmas de esto de la ansiedad sea algo que por lo menos sea real ya no digo que valga la pena porque eso es muy subjetivo pero por lo menos que sea real no vamos a ser presa fácil de esta gente que no tiene escrúpulos en muchos casos no vamos a ponérselo fácil y hagan como yo desde que vean este tipo de contenidos bloqueenlo bloqueenlo la gente está dispuesta a hacer cualquier locura para que sus videos se vuelvan virales cualquier locura incluso engañar a la gente vilmente es algo que yo he puesto en práctica en mi vida y que lo comparto porque lo comparto como una de esas herramientas que yo utilizo yo sé que ustedes siempre están buscando herramientas para vivir de una forma más tranquila mejor y ustedes no saben la diferencia que eso ha hecho en mí no me pierdo de nada y estoy en el mundo de la belleza o sea que constantemente estoy bombardeada por esto pero no siento que me pierdo de nada no siento que eso afecta mi contenido no estar al día con las últimas tendencias locas de Reels y TikTok y todo esto no siento que me estoy dando de fasada siento que cada vez estoy más realista y vivo muy tranquila en ese aspecto o sea la ansiedad y todo eso no me lo activa ninguno de esos temas de skin care cosmética y salud vinculados porque no no les voy a dejar una lista en la descripción de personas que yo sigo que para mí comparten información valiosa y que me aclara la mente me quita dudas pero sin intentar manipularme ni llevarme para un lado ni llevarme para el otro ni disparar mi miedo ni mi ansiedad gente que comparte información verás simplemente por el hecho de informar y yo a esa gente le mandaría ramos de flores porque la verdad están haciendo un trabajo excepcional y son obviamente de los que no tienen millones y millones de suscriptores porque la gente no sigue ese tipo de contenido la gente le gusta lo otro el morbo y el miedo y el pánico y los titulares estos de me voy a sentar a llorar en un rincón oscuro de mi habitación porque el mundo es un lugar muy peligroso pero bueno yo les voy a compartir ese tipo de cuentas en la descripción algunos están en inglés otros están en español para que ustedes los usen de referencia como yo no son muchos porque tampoco me he dado la tarea a seguir muchas de estas informaciones no necesito yo conseguir dos o tres personas que me hablen de forma clara sincera realista y con datos reales concretos pues tengo suficiente no necesito nada más entonces nada espero como siempre los comentarios con sus opiniones esta es una conversación que quiero tener con ustedes ustedes son la razón por la que yo hago esto y no quiero hacerlo para decirles lo que tienen que hacer entonces ustedes me dicen a mí cómo ustedes lo hacen cuál es su punto de vista y en comunidad podemos conversarlo y ver si ustedes quizá tienen un punto de vista diferente al mío o si coincidimos en algunos temas o incluso ustedes pueden tener tips que nos pueden ayudar a todos a vivir de una forma más tranquila y evitar todo este contenido que nos bombardea de forma constante y masiva yo creo que con sus opiniones nos podemos ayudar entre todos espero que les haya gustado este conversatorio esta reflexión nos vamos a ver en el próximo que como siempre les digo será muy muy pronto les quiero un montón un super beso chao un super beso